La Organización Mundial de la Salud registró este domingo un incremento récord de casos por COVID-19 a una escala global. Es decir, en 24 horas se reportaron 183 mil 20 casos de personas infectadas por el virus. La zona que más registró contagios fue el continente americano con más de 116 mil casos. Por su parte, China y Corea del Sur reportaron nuevos casos, lo que amenaza con un rebrote del virus. Cuidado con esto, chicos. De acuerdo con la Universidad de Johns Hopkins, hasta ayer la escala global ya sumaba 465 mil 896 personas muertas por COVID-19 y 8 millones 896 mil 153 contagiados. Cifras que se están actualizando día con día. Y en otro orden de días, pero tiene que ver con el coronavirus, se ha detectado que las personas que estuvieron enfermas y que ya no tienen síntomas aún pueden dar positivo en la prueba de COVID-19. También ojo con esto. Se debe a que los restos del virus permanecen de 20 a 30 días más, pero ya se les considera como recuperados. Es decir, ya, ok, puedes salir de aquí del hospital, estás recuperado, pero sigues con coronavirus. En una entrevista otorgada al diario La Jornada, médicos del Instituto Mexicano del Seguro Social explicaron que aunque el virus permanece en el cuerpo, se les puede dar de alta a estos pacientes porque ya no se les considera un foco de infección y que el cuerpo sea, se va deshaciendo del virus gradualmente. Y también seguimos con COVID-19, pero ya en el ámbito internacional vamos hasta España. El ministro de Sanidad de aquel país se hace cuenta como el Hugo López-Gatell o como el Jorge Alcocer, que es el secretario de Salud mexicano, pero de España anunció que las regiones de bajo 5 y 5.5 y la litera han retrocedido a la fase 2 después de detectarse otro brote. De acuerdo con las autoridades, se pudo detectar precozmente el brote, afortunadamente, y se ha actuado ya con mucha anticipación. Los datos del fin de semana reportaron 33 nuevos casos de coronavirus, de los cuales 16 corresponden con contactos de afectados ya diagnosticados previamente. Es decir, hubo un pequeño rebrote en España. Lo bueno es que lo detectaron antes y dijeron, a ver, paren todo y vamos a aislar y vamos a hacer todo lo posible. ¿Para qué? Para que esto no se salga de control. Como ya lo conocimos, en Europa ya pasó esto. Hace, ¿qué será? Un mes, más o menos, mes y medio, estábamos hablando de España, cómo iba mal. Primero era China, luego se pasó Italia, luego España rebasó Italia. Hablábamos de estas malas noticias en España, en fin, y ahí se pusieron las pilas antes de este brote en la región de Zinca, que es lo que yo creo debe de hacer todos los países. México, tenemos que salir de la primera curva, del pico más alto, y ya tendríamos que hacer esto. Rebrotes que haya, luego luego aislarnos. Además, ayudarnos cada uno de los que sabe qué hacer. Hay que cuidarnos y sabemos cómo hacerlo. No esperemos a que nos digan qué hacer, porque luego no se ponen de acuerdo, ¿no? No. Oye, hablando de México, pues nosotros no podemos hablar de rebrotes, ¿no? No, porque nunca ha parado. No ha parado. No ha parado todavía. Sí hay unos contagios, o sea, ya no está creciendo la curva tan grande, o sea, tanto, al respecto a otros días, pero sí todavía no alcanzamos el pico máximo. Exacto. No importa cuándo escuches esto. Sí, es correcto. Exacto, da lo mismo cuando lo escuches. No hemos alcanzado el pico. Qué horror. Y bueno, les cuento que un grupo evangélico...